¿Quién mejor que el Secretario del Trabajo y Productividad del Gobierno del Estado? Marco Antonio Aguilar Yunes. Nos conteste esto, Secretario, sé que está el empleo en el puerto, pero la toma de nota del CETSUB. ¿Qué pasa con la toma de nota? ¿Cómo está, Secretario? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Arancel? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, en relación a lo que me pregunta el CETSUB, lo que acabo de mencionar es que el Estado de Veracruz, las instituciones del Estado, pues son vigilantes de la legalidad. No nos entrometemos en la autonomía ni en la vida de los sindicatos, pero en el caso particular encontramos algunas inconsistencias en base a los propios estatutos del sindicato del CETSUB que nos obligan a nosotros a no poder otorgar la toma de nota. Son cuestiones que vienen de fondo y de forma y que pudieran incluso incidir en el resultado que tuvieron en sus propias votaciones. Aclarando que nosotros lo que hacemos es otorgar la toma de nota, es revisar que los estatutos del sindicato hayan sido cumplidos a cabildad y que quienes son socios del sindicato hayan tenido la participación que conforme a los propios estatutos les establece. En este caso encontramos un aproximado de 70 socios que no están dentro del padrón registrado registrado ante la autoridad laboral y que ante la diferencia de 40 votos pues pudiera incidir de manera negativa en el resultado y serían contundentes para ello. Se ha hablado ya con el líder sindical electo o por lo menos quien presentó esta documentación en lo personal lo ha atendido de manera muy corteza. Él también de manera muy gentil ha entendido, se le han dado las razones, los motivos, se le ha solicitado que pudiera en su momento acreditar lo que no ha sido posible hasta ahora para estar en posibilidad de otorgar la toma de nota que corresponde. ¿Qué es lo que faltaría, señor secretario, para que se le diera la toma de nota al sindicato, al CETSUV? Pues acreditar sobre todo, digo, hay algunas otras cosas que son de formalidad jurídica, pero lo más trascendente es que se acredite que 70 de los socios que ejercieron el voto o que cuando menos ejercieron el voto o eso se comenta, pues sean socios del sindicato, 70 personas más bien que ejercieron el voto el día de la elección, se acredite que son socios del sindicato mediante el padrón correspondiente registrado ante la autoridad laboral. Entonces, estas 70 personas, secretario, no están acreditadas en el CETSUV, las que votaron. No están acreditadas ante la autoridad del trabajo. No tenemos nosotros ninguna alta registrada de estas 70 personas como socios del CETSUV. Entonces, pedimos y solicitamos que nos acrediten en qué naturaleza votaron, si son socios nuevos, si están en trámite del padrón o qué acuerdo hay de la asamblea del CETSUV en relación con estas personas para su petición de alta o el trámite que tendría que ser. Es una situación que evidentemente nosotros no tenemos, pues al no tenerla no podemos dar por acreditados estas 70 personas que votan y como resultado de 40 votos de diferencia, pues como se verá, en una simple suma aritmética, pues incide de manera importante en la voluntad de los agremiados. Secretario, entonces, con el argumento que usted nos presenta, esto quiere decir que Juan Mendoza Gutiérrez no es el líder del CETSUV, no vale la elección del 24 de junio. Bueno, nosotros lo que estamos comentando ahorita es que no es posible darle el reconocimiento jurídico y legal a Juan Mendoza como parte del liderazgo del CETSUV, cuando menos ante la autoridad del trabajo. Ya ante sus agremiados y sus socios, bueno, él fue protestado por un comité de elecciones y él se considera líder sin reconocimiento de la autoridad laboral. Bueno, nosotros hemos hablado con él, hemos comentado esto, le hemos dado todas las facilidades necesarias y bueno, de acreditarse esto, pues nosotros estaremos en posibilidad de otorgar la toma de notas, situación que hasta este momento no ha ocurrido y con respeto, repito, de toda la autonomía del sindicato. Pues señor secretario, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada, a ver si en otro momento viene usted al estudio y platiquemos de otros asuntos, sobre todo con lo que tiene que ver con esta ley, ¿no?, este debate que se va a armar sobre el salario mínimo, señor secretario. Ahí estaremos, Rancés, precisamente, vamos a tener la posibilidad la semana entrante de estar en la reunión nacional de secretarios de trabajo y creo que uno de los temas medulares va a ser precisamente el salario mínimo. Ah, pues hablamos de ese tema, si le parece, señor secretario. ¿Cómo le fue la feria del empleo en el puerto? Muy bien, aquí todavía nos encontramos en Veracruz, muy buena afluencia, mil cien vacantes. Entonces, bueno, pues esperamos que todos puedan tener esta posibilidad. Mañana ya en mi muy querida tierra, en Córdoba, tenemos otra feria del empleo con más de dos mil vacantes ofertadas, metiendo toda la carne al asador para que mis paisanos y toda la gente en la región puedan obtener trabajo. ¿En Córdoba, entonces, habrá otra feria del empleo, señor secretario? Mañana estamos por Córdoba, cabezando esta feria de empleo. ¿Y qué tal le late el corazoncito por Córdoba, señor secretario? No, pues tú sabes bien, como dice nuestro gobernador, el punto cero uno por ciento siempre está en nuestra tierra. Un poquito más, ¿no? Servimos a todos, Veracruz, pero siempre hay un punto uno por ciento que nos llama a nuestro pueblo. Bueno, secretario. Muy fuerte. Si nos acepta, a ver si hablemos de estos temas la próxima semana aquí en el estudio. Te voy a visitar, Rancis. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias al señor secretario del trabajo, Marco Aguilar. Yunes, pues que nos dice que no reconocen estos setenta supuestos socios del sindicato del SITSU. No los conocen la secretaria del trabajo y por eso no se les puede otorgar la toma de nota.